Soy Marta y nuestro México del futuro sería que hubiera más oportunidades para los jóvenes ya que pudieran estudiar y trabajar y que la gente los tomara en cuenta y también sería que hubiera menos discriminación hacia las mujeres y más oportunidades de trabajo para los adolescentes también, así como la gente mayor. Y que ya.